¡Bua! Medicina, mi amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer ¿Quién me puede curar mi cáncer de amor? Otro año pasó, murió y no voy No lo olvides mi corazón ¿Quién me puede curar dándome tu amor? ¡Bua! 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 Música Música El mundo fue solo de los dos y para los dos Música Su hogar, unas nubes tendidas al sol Música En sus miradas, en su respuesta, sí Y para su dolor, solo fin Música Pero se fue, los cabellos pintados de gris Música Y ya dejó de cuidar las flores del jardín Y le decían que viví Música Y los muchachos del barrio le llamaban Música Y unos hombres vestidos de blanco Me dieron verles Y ella gritó, no señor, ya no ves Yo no estoy loca Yo no estoy loca Yo no estoy loca Yo no estoy loca Pero fue por amor Música Música El hostil canto Que en un bando al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Música Pensando que ha de ver Aquel que se marchó Y se llevó con el Música Corazón Música No vendrá Él espere sus nubes al sol Música En ese mundo de aquí tan solo fueran dos En ese mundo que te fue el amor Música Y los muchachos del barrio le llamaban Música Y unos hombres vestidos de blanco Te dieron verles Música Y ella gritó, no señor, ya no ves Yo no estoy loca Música Estuve loca Música Pero fue por amor Música Y los muchachos del barrio le llamaban Música Música Y unos hombres vestidos de blanco Te dieron verles Música Que ella gritó, no señor, ya no ves Música Yo no estoy loca Música Estuve loca Música 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 Dile que me muero por ella Música Ese tiempo no soy feliz Música Dile que quisiera encontrarla Música 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 Dile que le estoy esperando Música Dile que no aguanto más Música Dile que la pena es muy grande Música 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 Con Raulí, con Raulí 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 Te fuiste, sé que te fuiste, y para tu favor Y si algún día tú vuelves, aquí yo te esperaré Vuelve, vuelve aquí estás otra vez, vuelve que te esperaré En el mismo lugar Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez, vuelve que te esperaré En el mismo lugar Oye, boca chula, dímelo cantando, Georgie ¿Quién está sonando? Tú sabes, tú sabes, el hombre más finado, el mejor Dale, vamos así Ese camino tan largo Mi vida yo no lo sé, no, no Yo solo sé que te quiero, y nunca te olvidaré Cariño si me olvidaste, mi vida no puede ser, no, no Yo solo vivo esperándote, que regrese otra vez Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez, vuelve que te esperaré En el mismo lugar Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez, vuelve que te esperaré En el mismo lugar Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez, vuelve que te esperaré En el mismo lugar Vuelve, vuelve, vuelve a mis brazos otra vez, vuelve que te esperaré ¡Suscríbete! Nereida, no quiero nada contigo, recuerda que me ofreciste tu cariño y tu abrigo. A otro cariño se lo entregaste, dándome solo y triste, querida me traicionaste. En este mundo mire, mi amor y sin cariño que no tengo, cuando las estrellas quizás voy a llenar. Me pareció así, yo en mi corazón. Nereida, por siempre llevaré, dentro de mi corazón, donde quiera que yo esté. Nunca yo me olvidaré, todo lo que a mí me hiciste, querida vuelve otra vez. Dios mío, que me la paginaré, todo lo que a mí me hiciste, por ella se traicionará. Siempre en este mundo mire, mi amor y sin cariño que no tengo, cuando las estrellas voy a llenar. Y me pareció así, yo en mi corazón. Dios mío, que me la paginaré, todo lo que a mí me hiciste, querida me traicionaste. ¡Gracias! 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 Y yo, no la hice feliz, que dolor tan grande, y en ella de mí, que dolor tan grande, que dolor tan grande, que dolor tan grande. Y si no tiene cura, pues yo la curaré, porque a esa mujer, no la quiero perder. Música Por Tantanatamán, ella de mí se olvidó, y ahora yo, yo la quiero tener, pero ese ángel, ya de mí se olvidó, si es un dolor tan grande, un dolor tan grande, un dolor tan grande. Música Y si no tengo cura, en el conformidad, y si no tengo cura, en el conformidad, porque lo que hice yo, solo fue una marda. Música Música Por Tantanatamán, ella de mí se olvidó, y ahora yo, yo la quiero tener, Música Pero ese ángel, ya de mí se olvidó, siento un dolor tan grande, un dolor tan grande, un dolor tan grande. Música Y si no tengo cura, en el conformidad, y si no tengo cura, en el conformidad, Música Y si no tengo cura, en el conformidad, un dolor tan grande, un dolor tan grande, un dolor tan grande, un dolor tan grande, un dolor tan grande. Música Ay, esa mujer, ay, esa mujer, yo la quiero tener, Música Ay, esa mujer, ay, esa mujer, yo la quiero tener, Música Ay, esa mujer, yo la quiero tener, Ay, esa mujer, yo la quiero tener, Música A esa mami chula, a esa mami chula A esa mami chula, a esa mami chula Música Soledad, no sé lo que a mi le pasa Cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mi le pasa Cada vez que yo recuerdo Que en mi primer amor La vez que yo quería ya de mi se olvidó Que en mi primer amor Cada vez que yo quería ya de mi se olvidó Si ya que era imposible Podíamos casarlo Si ya que era imposible Podíamos casarlo Su padre se la llevó Y si ya que era soledad, ahora que hago yo Y si ella a mi me quería Que no me negaron su amor Y si ella a mi me quería Que no me negaron su amor Ay, yo la quería tanto No me he podido olvidar No, no Ay, yo la quería tanto No me he podido olvidar Soledad Eso es lo que siento Eso es lo que siento en mi pecho Es la soledad que me está muerta Es la soledad que me está muerta Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Esta soledad que me está matando Por seguro que me voy a morar Por seguro que me voy a morar Por seguro que me vaya matando Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Soledad Decía que era imposible Que no podíamos casarnos Decía que era imposible Que no podíamos casarnos Su padre se la llevó De ella no solito Ahora que hago yo Su padre se la llevó De ella no solito Ahora que hago yo Y si ella a mí me quería Que no me negara su amor Y si ella a mí me quería Y si ella a mí me negara su amor Ay, yo la quería tanto No podíme olvidar Ay, yo la quería tanto No podíme olvidar Soledad Es lo que siento en mi alma Es lo que siento en mi pecho Esta soledad que me está matando Es lo que siento en mi alma Es lo que siento en mi pecho Esta soledad que me está matando Por favor, que me voy a matar Por favor, que me voy a matar Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Esta soledad que me está matando Ay, 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 que me voy a matar Por esa mami chula yo me voy a perder Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Esa morena, esa muy buena Esa morena, esa muy buena Esa mujer, esa muy buena Esa mujer, esa mujer Esa muy buena, esa muy buena Esa mujer Esa mujer, esa muy buena 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 Música Música Ok, vamos a seguir viendo el grupo Será mañana, todo el mundo te va Música Música Pasará mañana cuando te vas Música Si tú eres mi amor, mi vida entera Si has sido la mujer que me enseñó a querer Cómo evitarlo Que te siga amando Hasta que mueras Música 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 Adiós Adiós, adiós cariño Y que te vaya bien Me daría algún día volver a verte Dormir entre mis brazos sintiendo tu calor Adorándote Volveré a ser feliz Música 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 Y que te fuiste sin un adiós mujer Dejando solo y triste sufriendo por tu amor Adorándote Si tú no vuelves pronto, yo me moriré Un amor que se va, se va, ya de calzón Un amor que se va, se va, se va, ya de calzón Se va, se va Un amor que se va, se va, se va, ya de calzón Se va, se va, un amor que se va Se va, se va, me ha dejado su Se va, se va, y nada más que se va Se va, se va, me ha dejado su Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va Ay, ella se fue, me dejó llorando Ay, ella se fue, me dejó llorando Y ahora vivo yo, yo vivo cantando Y ahora vivo yo, yo vivo cantando Morena, yo vivo cantando Ay, yo vivo llorando Morena, yo vivo cantando Morena, yo vivo cantando Yo llevo una pena, la llevo en el alma Yo llevo una pena, la llevo en el alma Ay, porque se fue, se me fue Viviana Ay, porque se fue, se me fue Viviana Viviana, se me fue Viviana Ay, yo vivo, se me fue Viviana Viviana, se me fue Viviana Y que no vuelva Y se ha condenado Ay, ella en el sol la estaba esperando Ay, ella en el sol la estaba esperando Y ahora vivo yo, yo vivo cantando Y ahora vivo yo, yo vivo cantando Morena, yo vivo cantando Ay, yo vivo llorando Morena, yo vivo cantando Ay, yo vivo, que mami que baila bueno Suena la chino Música Saludame a Bonilla También a Richard Ay, a Luis Sánchez A Luis Sánchez también Suelta Lapín Música 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 Ay Abriétala, abri Abriétala, abriétala, abriétala Abriétala, abriétala Abriétala, abriétala Dice de Siberio, Aria Que lo dejen trabajar Porque si es con el machete Nadie sabe lo que hará De San Juan de la Maguana Puerto Plata y Danabón De Siberio fue el más guapo Cuando mandaron amor Música Dice de Siberio, Aria Que lo dejen trabajar Porque si es con el machete Nadie sabe lo que hará De San Juan de la Maguana Puerto Plata y Danabón De Siberio fue el más guapo Cuando mandaron amor Música Hay que generar Hombre de balón Hay que generar Hombre de balón Hay de Siberio, Aria Hombre de balón Hay de Siberio, Aria Hombre de balón Hay de Siberio, Aria Pero como no Hay de Siberio, Aria Pero como no Música Hay que generar Hombre de balón Hay de Siberio, Aria Hombre de balón Hay de Siberio, Aria Hay de Siberio, Aria Hay de Siberio, Aria Pero como no Hay que generar Hombre de balón Hay de Siberio, Aria ición de balón Hay de Siberio, Aria Hay de Siberio, Aria Hay de Siberio, Aria Hay de Siberio, Aria ¡Es colonia de balón! Música ¡Ena piscinada!